Prega, me viene más en dosa que tiene la morida Yo voy a ir a comprar a mí Esto, es más que respete, pues no Y lo dice más o menos así Cuando quiera, chavo Que me estrella de ti, chavo De encima de mí Abrazo la verdadera nuestro Que es mi amor, que es mi beso Te lo soñé El llorando la cama y que el cielo vengan hasta el dolor Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor de real Que no despegue, sueñe, descuque y remota Un amor de verdad Soy incondicional Un amor de real Que no despegue, sueñe, descuque y remota Que no despegue, sueñe, descuque y remota Que no despegue, sueñe, descuque y remota Un amor de real Yo puedo ir a comprar a mí Yo lo puedo ir a comprar a mí Yo lo puedo ir a comprar a mí Yo lo puedo ir a comprar a mí Puedo ir a comprar a mí Una noche en real Se entregaba un completo Solicero Y El llorando la cama y que el cielo La anima se voló ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para la excelencia de la bachata! ¡Puede un aplauso para una mano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!